Los servicios de gas y electricidad a las familias Estrato 3 de Envigado serán subsidiados en un 100% durante un mes, esto como medida para mitigar los efectos económicos de la crisis por el COVID-19. La propuesta del alcalde Braulio Espinosa fue aprobada por el Consejo Municipal. Acabamos de aprobar el proyecto de acuerdo mediante el cual la administración en cabeza del doctor Braulio Espinosa va a subsidiar el gasto de energía y gas al Estrato 3 de nuestro municipio. El subsidio incluye cargo fijo básico y consumo de dichos servicios, un beneficio para 28.447 familias. La estrategia ya ha sido implementada para los Estratos 1 y 2 y se ha cumplido por dos meses. Las empresas operadoras de los servicios públicos domiciliarios darán cumplimiento a la medida de manera automática. Los ciudadanos no tendrán que realizar ningún trámite.